Bueno, bastante reñida como decía Andrés, se puede ir a la decisión, mira ya comienza la acción en este primer round entre estos dos caballeros, uno veterano, uno pues más o menos pero con bastante experiencia y mira, intercambio por parte de Pacheco mientras John con una frontal y un poquito de juego de pies, mira intenta esa patada del cuerpo, que buena patada giratoria de parte de John Sarra, mientras Pacheco decía como que era una patada baja pero parecía que no, mira intenta ahora sí el derribo Miguel Pacheco. Y guardias muy abiertas, los vimos salir muy cautelosos, con las manos muy abiertas, quiere decir que tienen un buen strike generalmente pero Miguel va a lo que va, él quiere el derribo y lo consigue y él va a utilizar su cinturón marrón de Jiu Jitsu y va a finalizar. Claro, así es, él está buscando eso, está buscando controlar en el suelo, mientras tanto John Sarra lo que hace es golpear en los costados, en la cabeza a Miguel Pacheco golpeaba a John Sarra y mientras tanto John lo que hace es intentar sacárselo de encima. Ya por lo menos se puso de pie, ahora intentó como llevarlo al suelo desde el clinch, mira buenas rodillas al cuerpo de parte de John Sarra, que por supuesto tiene mucha hinchada el día de hoy aquí en el Royal Center. Y es que eso es lo que tiene que hacer Sarra, de buscar la distancia, buscar golpear y conectar a Pacheco, por lo que te digo él es un cinturón marrón de Gracie Barra y su entrenador también que es Carlos Barreto, él es muy técnico, ellos tienden a ser muy técnicos, a posicionar y a someter. Miguel es un gran finalizador, tiene muchas experiencias, muchas medallas, perdón, en Jiu Jitsu y mira acá lo está mostrando y de problema no puede dejarse entrar en este juego porque si no lo van a desgastar y le va a fallar el cardiovascular. Claro, John como la gente de Corea su apellido y por supuesto se lo ve como muy tranquilo, muy sereno, no quiere tampoco exprimir energía que de pronto va a necesitar más adelante, así que se lo ve bastante tranquilo y veremos si puede salir de esa posición en la que por supuesto Miguel Pacheco parece que está intentando ahí una quimura. Así es, está intentando una quimura ahí Miguel Pacheco, pero mira lo utiliza más para controlar la posición, para no dejar levantar a John Zárate, él tiene clara su estrategia y él lo dijo antes de la pelea, yo voy a ir a controlarlo, mira, uy, está poniendo la posición porque cuidado, John Zárate es muy fuerte también. Claro, pero afortunadamente para Miguel Pacheco pues mantiene la posición y ahora es John Zárate quien busca el derribo, lo consigue muy bien el derribo, John Zárate el veterano que queda por encima de Miguel Pacheco mientras trata de controlar y acumular un poquito de puntos en las tarjetas de los jueces. Cuidado que así fue como Miguel Pacheco perdió en Naciones MMA con Dumas Roa precisamente, Dumas logra invertir en la posición y empieza a conectarle muchos golpes desde la media guardia y aquí Zárate es muy bueno y está haciéndolo bien, está controlando el peso, no está dejando trabajar a Miguel. Es mi impresión señores o esta pelea está muy pareja, casi la más pareja que hemos visto. Sí, hasta ahora, hasta el momento, quedando dos minutos de este primer round, sí está bastante pareja, se nota bastante la experiencia de Zárate, se nota también el buen nivel en grappling de Miguel Pacheco, así que pues veremos a ver cómo sigue desarrollando Zárate este round. Pero mira, se lo fue con muy buenos codos al rostro de Miguel Pacheco y John Zárate que sigue castigando al cuerpo esos golpes que desgastan, qué buen golpe a la cabeza. Y cuidado que puede coger ritmo y empezar a castigar a Miguel Pacheco en el rostro que mientras tanto le pone ese codo en el cuello para quitarle un poquito de aire. Muy buen trabajo de Zárate con el peso de las caderas golpeando, él no quiere arriesgar, está haciendo un buen trabajo dominando por encima y Miguel que trata de salir pero realmente no creo que Zárate lo deje porque está controlando bien el peso en la pelea. Pero mira, tenía el lockdown, lo que decíamos, atrapada la pierna de Zárate y lo va a intentar raspar, ¿qué quiere decir eso? Pasarlo por encima de su cadera para invertir la posición. Sí, pero bueno, ya vemos que nuevamente John consigue tener una buena base en su posición para poder castigarlo más y castigaba un poco mientras que Miguel Pacheco se aferra al cuerpo de John Zárate para que no le pueda conectar más golpes al rostro como los que le estaba conectando anteriormente. Y John sigue intentando avanzar en la posición y cuidado que el referee mira muy bien cerca también, ¿no? Buenos martillazos de John Zárate a la cabeza de Miguel Pacheco y sigue manteniendo la posición. Yo no sé si en todo este tiempo de control, porque recordemos que quedaban dos minutos cuando John Zárate consiguió esta posición, yo no sé si eso le sirva para ganarse este round de las tarjetas de los jueces, pero pues para mí podría irse llevando este round. Claro que sí, Carlos, concuerdo contigo, si bien Miguel tuvo un buen inicio de combate, la mayoría lo ha dominado John con los golpes, con el derribo y ahorita controlando, y tú sabes que este tiempo de control es fundamental si llegan a la decisión. Bueno, está a punto de acabarse este round y como decía Fabio, la actividad en el suelo es bastante importante, mira, revirtió la posición Pacheco, pero a lo último. Lo físico tiene un poquito para Zárate, pero sí está mucho más parejo que los anteriores. Bueno, ahora lo vamos a ver desde lo físico, lo decían ustedes, el cardio, cómo va a responder, de problema es muy técnico, pero son 41 años, ¿no? Ojo, y que aquí también hay un factor y eso incluso lo resaltaba alguna vez el Rolo Torres. Tocan guantes y comienza la acción en este segundo asalto, mira, fintea por ahora, buena, low kick de parte de Pacheco, John que intenta chequear, ahora una patada al cuerpo que para muy bien, Pacheco que mantiene la distancia, parece que quiere entrar a golpear, parece que se está intentando, mira, John que con un poquito menos de técnica lanza algunos golpes, se va hacia adelante, se cae solo, John parece que se resbalan los dos ahí, porque, bueno, recordemos que habían limpiado la jaula con un trapeador, de pronto eso hizo que los dos se resbalaran en este momento, no fue ningún golpe el que los hizo caer, por eso están completamente conscientes y se reactivan las acciones aquí en este segundo asalto. Comenzando con el intercambio, están al toma y dame ahorita, no quieren ir al suelo, ambos están golpeando muy bien y ok, ellos tienen poder de nocaut. Bueno, mira, ahora sí, Miguel dijo, ¿cómo que no quiero ir al suelo? Sí, va al suelo, va al suelo y consigue la posición lateral de una vez con ese derribo y ahora parece que va a conseguir la montada completa, pero todavía no la tiene. John, bueno, castiga a Pacheco en el costado de John para quitarle un poquito de aire, engancha las piernas, Pacheco, bueno, engancha con sus piernas, las piernas de John Sarat. Y por supuesto, empieza nuevamente ese control de Miguel Pacheco. Y consigue la montada Miguel Pacheco y este era el juego que él buscaba, derribar, controlar y mira, y golpear desde ahí. Puede que pronto no finalice, pero créeme que esto va a desgastar muchísimo a John Sarat. Y era lo que venía Miguel y lo dijo en la entrevista, voy a derribarlo, voy a controlarlo y voy a golpearlo. Claro, es su capo, ¿no? Es su... Y va por la espalda. ...más fuerte. Y ahora está ganando la espalda, pero parece que... Va por la llave de brazo. Cuidado, sí, está buscando la palanca de brazo. Mientras no vemos bien cómo la está intentando concretar, pero parece que John Sarat se está agarrando con su otra mano. Y parece que no la tiene tan profunda, ¿no? Así que John, por supuesto, se sale de esa posición en la que corría peligro. Y toda su fanaticada, mira, logra la montada completa John Sarat. Y cuidado que Miguel Pacheco puede estar en problemas. Empieza la ráfaga de golpes de John Sarat. Castiga con todo. Por supuesto, la hinchada aquí de John se pone loquísima. Y sigue castigando, pero Miguel Pacheco se aferra a ese esfuerzo. Ojo que castiga. Mira muy de cerca. El referee sigue castigando con puños al rostro. John Sarat a Miguel Pacheco. Y parece... Pasaba algo, ¿no? Pero no, parece ser... Me pareció de un covesazo. Cuidado. Los codazos. Tiene los codazos. Los golpes. Sigue con los puños al rostro. Los codazos al rostro de John Sarat, que está dominando ahora en el ground and power. Cuidado que si Sarat no logra finalizar, va a sentir el desgaste de todos esos golpes que está lanzando. Pacheco está en modo supervivencia. No ha logrado sacar su jiu-jitsu. Y lo que hablábamos, tener posición por encima de la sumisión. Miguel buscó la sumisión y perdió la posición. Los codazos al rostro, dando toda la potencia de esos golpes para ver si Miguel se rinde, ¿no? Y ahora, por supuesto, Miguel se aferra al torso de John Sarat para que no lo siga castigando en el rostro. Para que el referee no pare el combate. Como era muy inteligente, Miguel Pacheco se aferra a ese torso. Y la gente corea el apellido del veterano John Sarat. Pero ha hecho daño, John. Ha hecho daño del problema. Claro que sí, mire, sigue con esos martillazos al rostro, mientras Miguel Pacheco con sus manos intenta desviar los golpes. Sigue conectando muy bien. La montada está muy adelante. Y parece que no tiene más opción Pacheco que recibir ese castigo con buenos codazos a la cara. Y sigue John Sarat con codazos a la cabeza. Y parece que el referee la va a detener. La miramos de cerca. La detiene. John Sarat, por no-how técnico. El veterano de las artes marciales mixtas colombianas. Por ground and pound, do-cout técnico. El ganador, John, de Problems, Cérate. John, tremenda victoria. Cuéntanos cómo te sientes, cómo lograste finalizar a Miguel Pacheco. Uy, me siento amamado. Primero que todo, le quiero saludar a mi Señor y Salvador, Jesús Cristo. Sin Él, nada de eso sería posible. Estoy agradecido contigo, Dios. Segundo que todo, ahorita de lo amamado que estoy, tengo un poco de gente que los amo, que me aman. Desde los que me acompañan, en los entrenos, hasta la que me consiente con mis almuerzos, mi intrusionista. No me puedo olvidar de mi equipo, que al final del día son mi familia. De verdad que esto no pudiera ser sin ellos. El yo en equipo no existe. Le doy las gracias a ellos, de verdad. Y también un agradecimiento muy grande a Andrés Hoyos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Los amo a todos. Gracias, Matchmaker.